Son pasos sencillos. Estar dentro del gobierno, tener una cámara, grabar a 60 cuadros, ralentizar las imágenes en las que hay reclamos de injusticia, bajar el volumen, descargar la canción, buscar una canción que diga inspiradora dentro de su hashtag, ponerla, poner las imágenes lentas, vender a un gobierno, vender una mentira y luego no escuchar al pueblo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.